Hola y gracias por tomarse el tiempo para ver esta presentación de la aplicación de CAD Detailing de ESA. A medida que paso a través del proceso de detallar una estructura simple, intentaré demostrar algunas de las ventajas del sistema, desde la creación de dibujos, cómo detallar las barras de refuerzo, cómo finiquitar un plano, hasta la extracción de pedidos de material para la fabricación y su posterior entrega. Normalmente al iniciar un nuevo proyecto, la mayoría de los detallistas les gusta revisar las especificaciones del proyecto para familiarizarse con los valores predeterminados y los requisitos que deben cumplirse. También creará una carpeta de proyectos para realizar un seguimiento de toda la información pertinente. El administrador de proyectos de ESA que se muestra aquí es sólo un ejemplo de cómo el programa ESA CAD Detailing fue diseñado para seguir el mismo tipo de flujo de trabajo al que está acostumbrado un detallista profesional. Al igual que al detallar manualmente, se crean carpetas de proyectos para cada trabajo y toda la información pertinente. Los valores predeterminados para el proyecto y todos los dibujos se almacenarán y se accederán fácilmente. Cuando existe un entorno de red, esta información puede ser accedida y compartida por otros que trabajan en el mismo proyecto. Además, debido a este método lógico para almacenar información, varios informes están fácilmente disponibles, tales como informe de pesos detallados, informe de pedidos completos con base a un dibujo específico o incluso totales para un proyecto completo, detalle o departamento. Tal como se muestra aquí, estas carpetas de trabajo se muestran en la parte superior izquierda del gestor de proyectos con el trabajo activo resaltado en azul. Justo a la derecha de la tabla de trabajos, se mostrará una lista de todos los dibujos asociados con el trabajo activo. La información adicional sobre el trabajo activo y el dibujo aparecen justo debajo de estas tablas, así como una visualización en miniatura del dibujo y el detalle actual y los pesos independientemente. Cuando esté listo para comenzar a trabajar en un dibujo, se hace clic en el botón abrir y se abrirá el dibujo. El proceso de creación de un dibujo de colocación generado por CAD se produce a menudo de dos maneras. O bien el detallador comienza con un archivo electrónico de una fuente externa, como el ingeniero o el contratista, o se creará el dibujo a partir de cero sobre la base de un conjunto de dibujos del contrato. Cuando los archivos electrónicos están disponibles, el detallador puede abrir los archivos en su dibujo recién creado y luego hacer un poco de limpieza general para que sean adecuados como la colocación de dibujos. Si los archivos electrónicos no están disponibles, el detallador utilizará las herramientas de redacción de los sistemas de CAD para crear la estructura en el dibujo. En cualquiera de los dos escenarios, el objetivo es tener una representación del área a detallar, dibujada con dimensiones reales, para agilizar el proceso de detallado con las poderosas herramientas proporcionadas en el sistema de ASA CAD Detailing. Una vez que el dibujo general o huella existe, el detallador comenzará el proceso de detallado usando una de las poderosas herramientas proporcionadas en el sistema de detalle de ASA CAD. Hasta ahora, la mayoría de lo que se ha visto ocurrió usando las herramientas que vienen con el programa. Si vemos la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla, observamos las herramientas de ASA en el medio. En general, las opciones a la izquierda son herramientas CAD básicas y las opciones de aquí a la derecha son en su mayoría herramientas que ASA ha añadido para ayudar a generar de forma rápida y precisa un dibujo de alta calidad. Obviamente, en esta presentación será imposible mostrarle todas las capacidades del sistema, muchas de las cuales probablemente reconocerá como columnas, vigas y losas. Lo que me gustaría hacer es conducirlos a través del uso de una herramienta llamada Área Lineal para dar una idea de las capacidades de los sistemas. La herramienta Área Lineal de ASA es un buen ejemplo de cómo podrá utilizar las herramientas de sistemas para detallar más rápidamente cualquier estructura imaginable. Mientras que otros programas parecen tener funcionalidades similares, solo ASA ha construido las opciones necesarias para acomodar prácticamente todas las variables de diseño que los diferentes tipos de estructura pueden requerir. Al mirar el cuadro de configuración de Área Lineal, comenzará a tener una idea de la profundidad de las capacidades de los sistemas. Además de los ajustes obviamente necesarios, como el espaciamiento de barras y las holguras, el detallador también ofrece opciones para cambiar las existencias stock del acero y las longitudes de fabricante y los tipos de gancho. Se pueden aplicar factores de redondeo y también existe control de colocación de barras específicas para circunstancias especiales, como escalonar las vueltas, trabajar con longitudes variables, ubicaciones de vueltas iniciales y finales y muchas otras. Es el control que tienen los detalladores sobre estos factores los que realmente hacen que ASA se diferencie de los demás sistemas. Una vez que hayamos verificado que los ajustes coinciden con los requisitos para la estructura de hacer detallada, el detallado es tan simple como identificar el área y cualquier abertura dentro de ella, dejando que el computador dibuje y calcule las barras. En nuestro ejemplo, tan pronto como se calculan las barras, aparece la ventana de respuesta, que nos muestra el peso total calculado y que hay un total de cinco conjuntos de barras, uno por encima de la abertura, uno a la izquierda y otra a la derecha, otro justo debajo y el quinto en la zona más estrecha inferior. Todas las configuraciones del cuadro de configuración se contabilizaron para calcular las longitudes exactas y curvas requeridas en la estructura. El paso final en detallar las barras mostradas es colocar las letras en el dibujo como lo estoy haciendo ahora. Observe que al colocar cada conjunto, la ventana de respuesta permanece abierta hasta que el conjunto final se coloca como una forma de verificar que no se pasan por alto las barras durante el proceso de detallado. Detallar las barras en la otra dirección sería simplemente una cuestión de reabrir la caja de ajustes, cambiar la dirección de horizontal a vertical y repetir el proceso. Mientras que el área lineal y todas las otras herramientas dentro del sistema ciertamente ayudan al detallador durante todo el proceso de trabajo, nada es a menudo más frustrante que el trabajo requerido cuando ocurren cambios de diseño. Debido a la naturaleza gráfica del CAD y la asociación de las barras con el hormigón que ofrece el programa EGSEI, estos cambios son ahora automáticos y mucho menos frustrantes. En nuestro ejemplo, voy a mover la apertura un pie y cuatro pulgadas a la izquierda. Observe que mientras hago esto, el sistema me da la oportunidad de cambiar cualquiera de las otras configuraciones, luego ajusta todas las barras. Todas las cantidades, longitudes y curvas afectadas se han modificado según sea necesario, mostrando muy gráficamente las modificaciones. Las revisiones se completan con una simple actualización de la pantalla. Siguiendo el proceso de detallado que normalmente requeriría una variedad de herramientas encontradas en el programa, el dibujo final es montado y trazado. EGSEI también proporciona herramientas para tal trabajo de acabado, como cuadros de colocación de títulos, secciones y elevaciones típicas, planificaciones e incluso funciones de trazado de lotes. Cuando se termina el proceso de detallado y se han aprobado los dibujos, el último paso típico es construir la orden o pedido de material para la fabricación basados en solicitudes de campo. Debido a que todas las barras estaban detalladas en el sistema y están presentes en el dibujo, este paso final es muy rápido, automático y totalmente libre de errores. Para ilustrar, supongamos que acabamos de recibir una llamada del campo solicitando las clavijas de las paredes en el área superior derecha de nuestro dibujo, digamos las paredes 4, 12 y 13. Mientras que hay muchas maneras de seleccionar las paredes, el más rápido sería colocar una cerca alrededor de ellas en el dibujo. Tenga en cuenta que no solo he seleccionado las clavijas de la pared, sino también algunos de mis aceros principales, que en la obra no requieren en este momento. Una vez que se coloque la valla, seleccionaré el ícono de despegue y aparecerá el cuadro de diálogo en el que introduciré la información sobre el pedido. Observe que el sistema sabe automáticamente cuánto peso vaya en el área que he seleccionado, que actualmente también incluye el acero de la blosa. Si queríamos que todos los elementos seleccionados hasta el momento fueran incluidos en el pedido, podríamos simplemente pulsar el botón Go en este momento y todas las barras estarían en este pedido, listas para ejecutarlas a través de nuestro sistema de producción de ESA e imprimir nuestras etiquetas. Sin embargo, debido a que necesitamos excluir la losa de acero, hay solo un paso adicional. Nos dirigiremos a la pestaña Lista de Barras, que enumera todas las barras seleccionadas hasta este punto y encontraremos nuestra plancha de acero. Como pueden ver, actualmente hay 13 piezas que forman parte de la orden. Ahora tenemos la opción de hacer clic en la cantidad y cambiarla a cualquier cantidad que se necesite en este momento, que en este caso es cero. Tan pronto como estamos convencidos de que todas las barras necesarias en el campo han sido seleccionadas, vamos a pulsar el botón Go, que actualiza la base de datos y el dibujo, y la orden ahora está en el sistema a la espera de su fabricación. Una vez que hayamos completado el proceso de creación de nuestro pedido, observe que nuestras leyendas de dibujo cambiaron de color automáticamente, estando ahora las clavijas de la pared en color rojo. Este es un indicador visual de que las barras han sido pedidas y el sistema no les permitirá hacer parte de un pedido accidentalmente una segunda vez. Estas son solo algunas de las muchas características de creación de pedido de gran alcance que se encuentran en el programa, todas las cuales están destinadas a hacer la construcción de órdenes rápida, automática y a prueba de errores. Ahora que has echado un vistazo al proceso de creación de dibujos, detalles y construcción de órdenes en el sistema de CAD Detailing de ASA, quisiera agradecerte tu interés y atención, ya que he proporcionado esta descripción para ti. Estaríamos encantados de conversar acerca de cómo implementar el sistema. Una vez más, realmente aprecio tu tiempo y espero tener la oportunidad de darte la bienvenida como usuario del sistema ASA CAD Detailing muy pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.